La Semana del Agua 2019, Todos con el Agua. El mes de marzo, para todos los que celebramos la Semana del Agua, especialmente para la Autoridad Nacional del Agua, significa mucho, porque se dieron todos los cambios y las normas que actualmente nos regen en lo que es materia de aguas. Nadie protege ni cuida lo que no conoce, y eso es lo que pretendemos hacer en esta Semana de Actividades de manera vacunada, conjunta, para dar a conocer la importancia de este vital recurso, y como organismo regulador darle valor a este recurso y garantizar el acceso a este servicio público como el Senado, potable, a todos los pehuanos. Entonces, el gobierno regional Tangna, a través de PET, cumple la función de traer todo lo que es el agua, y en realidad el Partido Cerro Blanco, y el plato de la ley, que se da una contaminación, la limice, y después se ha distribuido y llegue a cada una de las viviendas. Entonces, cada uno cumple su función desde su responsabilidad. Responsabilidad.